Bueno, pues muchas gracias por la invitación, quiero agradecerle sobre todo a la Universidad Semosh, al doctor Marco Antonio Cubillo, que nos hizo realmente el honor de invitarnos a este excelente congreso iberoamericano, en donde pues para mí es la primera ocasión, este es el segundo curso, pero es la primera ocasión que me toca participar y espero, bueno, pues no quedarles mal. Y bueno, antes que nada, en lo que corresponde parte de mi presentación, en efecto, yo soy neurólogo clínico de preparación, mis estudios más o menos iniciaron en el 96, 1996, donde después de acabar la Facultad de Medicina, pues ya como todos empezamos a buscar un nicho de especialidad, donde a mí me tocó hacerla en el hospital 20 de noviembre, en el Issste, este hospital tenía poco tiempo de haberse reinaugurado, ya que era un hospital ya de muchos años, pero se volvió a remodelar y allí en este hospital, que reflejaba mucha vanguardia, no sé si han tenido la oportunidad de conocerlo, este muy moderno, muy bonito. En ese tiempo, mi experiencia, pues propiamente la hago yo en la consulta, y cuando me toca rotar en las áreas, yo elijo una muy particular, porque me estaba interesando, yo soy como fan de la parte electrónica, a los que se consideren generación 80, yo soy ochentero, en donde en ese tiempo empiezan a surgir las primeras computadoras personales. A mí me tocó esa parte, donde se estaban introduciendo de manera comercial, mi primera computadora fue una Commodore, todavía no me alcanzaban para las Apple, eran medio caras, pero estas computadoras, originalmente por su tecnología, que era de microprocesadores, que estaban comenzando, junto con lo que en este caso, pues limitadas memorias, en su mayoría se usaban más para la parte de los videojuegos, así que realmente procesadores como tal, muy muy rápidos como los que conocemos ahora, todavía no se tenían. Y bueno, regresando a la parte de mi formación, como a mí me gustaba ya mucho esto de la computadora, yo me estaba introduciendo a lo que es el conocer, cómo se ocupaba, para que realmente tenía cierta utilidad en la vida profesional de cada quien. A mí me interesó mucho la parte de neurofisiología, sobre todo por la cuestión de lo que estaba haciendo en ese momento la medicina, en cómo poder detectar a través de los electroestímulos, cómo poder evocar un potencial, cómo poder realmente diagnosticar algún problema miopático, o simplemente a través de la electroencefalografía, cómo es que se podían captar los ritmos cerebrales. Eso realmente me interesó, porque yo quería realmente saber hasta dónde realmente la medicina, en ese campo, pues se había realmente avanzado. Y bueno, en esta primera experiencia, yo creo que como todos los que estudiamos la parte electrofisiológica, pues tenemos que primero hacernos una clara pregunta, de dónde emergió esto, de dónde apareció esta parte, a quién se le ocurrió utilizar la electricidad o simplemente ocupar toda esta serie de sensores para poder captar esta electricidad que emana o emerge del cuerpo. Y bueno, cuando ya me toca estudiar o revisar el tema, nos damos cuenta que, bueno, esto ya viene desde la prehistoria, en donde ya el ser humano estaba coexistiendo con lo que es los campos eléctricos, estos emanados de la naturaleza, llámese rayos eléctricos o las descargas eléctricas, y sin embargo, en ese tiempo que estaba ya coexistiendo con ella, pues le llamaba mucho la atención, porque de allí inclusive se cree que se comenzó a descubrir o a manipular el fuego. Y más adelante, ya cuando el ser humano empezó a ser más complejo, por lo que en este caso se formaron sociedades, empezaron a hacer ya divisiones en los estratos de la sociedad, emergen gente pensadora, filósofos, que en un momento dado, como Tales de Mileto, que es un filósofo 600 años antes de Cristo, pues ya estaba haciendo observaciones con las famosas piedras ámbars y empezaban a ver que había descargas eléctricas, no se le conocía como tal como electricidad, ni se le relacionaba necesariamente a lo que eran los rayos que se veían en la naturaleza, pero pues de la palabra electricidad viene inclusive, pues vamos, fundamentada por una palabra llega que se llama electrón, que en un momento dado, bueno pues así es que se le fue conociendo a esas clases de energía o campos que se estaban observando, campos eléctricos que se observaban en ese entonces. Sin embargo, había mucho misticismo, mucha cuestión de que esto venía de ciertas deidades, y hasta que en los años del renacimiento propiamente, bueno ya se le empieza a dar más un fundamento científico y se le comenzó a partir de entonces, posterior a la Edad Media, a verlo ya como algo de un estudio que tendría que ser algo más que metódico. Gracias a partir de estos primeros observadores, pues empezamos primero por Robert Boyle, que si bien era un químico del siglo XVII, muy famoso, a él se le conoce como el padre de la química moderna, Robert Boyle en todos sus escritos hizo muchas aportaciones, entre ellos la ley de Boyle, que tiene que ver más bien con gases y resistencia, Robert Boyle hizo una observación con respecto a los campos eléctricos, o sea, esta emanación eléctrica, que se le conoció como un fluido o un efluvio que emanaba del cuerpo y a sí mismo regresaba. Gracias a estas observaciones de Boyle, fue sino más adelante, que la sociedad se comenzó a interesar un poco por lo que es la electricidad y cómo generarla y así mismo cómo detectarla o captarla. Como todos ya ustedes saben, la electricidad, una manera muy sencilla de producirla es a través de la fricción y de ciertos materiales, y esto era lo que obviamente en el siglo XVI, XVII, observaban que era muy fácil generarla, así que a partir de estos nuevos métodos de fricción, empezaron a estudiarla, pero como todo lo que apenas se va conociendo, primero entra en el campo del entretenimiento para posteriormente empezar en el campo del estudio más serio y la utilidad que pueda llegar a tener. Aquí hay una foto de cómo en el siglo XVI se utilizaba para simplemente ver cómo el cuerpo se cargaba de electricidad a través de métodos de fricción y cómo descargaban con otros individuos. Pero ya fue cercano a lo que es el siglo XVIII, donde ya ciertos científicos empezaron a observar un campo terapéutico a lo que es la utilidad de electricidad. Y en este caso fueron el, bueno, el fraile o científico, Frailos Boisert de Sauvignon, que empezó a observar que podía dársele una utilidad como tal a la parte de la terapia y haciendo estas descargas eléctricas en distintos individuos, podían ver que había cierta mejoría. De ahí nace la famosa electroterapia, que actualmente hasta la fecha, pues lo ocupamos realmente en todos nuestros procesos fisioterapéuticos. En ese tiempo, bueno, pues se observaba que este fluido, que todavía en base a lo que eran las observaciones de Robert Boyle, ellos decían que gracias a estos estímulos eléctricos, el fluido eléctrico, o sea el fluido del sistema nervioso, pues se podía seguir transmitiendo y fueron en estudios que, como en este, que se logró observar que las semiplegias o las parálisis se podían realmente resolver con pura electroterapia. Este es Boisin de Savijun, que en las localidades de Montpellier, ahí se hicieron los primeros como clínicas, hospitales, donde se estaban estableciendo estas terapias de electroestimulación y por ende ya se estaban haciendo las primeras observaciones y utilidades terapéuticas que la electricidad en sí podía realmente ofrecer. Esto se facilitó aún más con la elaboración de los primeros condensadores, que en este caso el ejemplo que aquí ponemos es el del tarro de Leiden, que quien lo elaboró, lo inventó, fue Muschgenbrock, quien observó cómo podía a través de sustancias y ciertos materiales poder retener la electricidad. Gracias a eso, las investigaciones sobre la electroterapia se hicieron mucho más, se hicieron más rápidas, se hicieron más investigaciones al respecto y bueno, a partir de ese tiempo, bueno pues, la electricidad ya como tal, como materia ya se le empezaba a dar un campo científico mucho más utilitario y de mayor importancia. Y empiezo por Luigi Galvani, ¿por qué empiezo por él? Porque Luigi Galvani en 1770 empezó a observar que la electricidad no nada más podía fluir sobre tejidos, sino podía emanar de ellos mismos y cómo observó estas situaciones a través de estos métodos de fricción y mucha observación, veía que podía influir en el movimiento de ciertos anfibios muertos, ranas, que cómo es que la electricidad podía influir o activar pues lo que eran las células musculares. Estas observaciones fueron contravenidas por Alexandro Volta, quien en su época, o contemporáneo de su época, él se aferraba a que la conducción eléctrica realmente no venía del mismo tejido, sino más bien eran producto de lo que eran metales con el cual el mismo tejido podía estar en contacto. Gracias a estas también controversias, Volta hace una aportación que se le conoce como la pila de Volta y que actualmente forma la base de muchos de los materiales o pilas que actualmente conocemos. Fue Emil Du Bois Raymond que ya a principios del siglo XIX, sus observaciones basadas en Galván y en Boyle se profundizaron aún más y él sí logró demostrar que el cuerpo y las células nerviosas de ahí mismo se emanaba como tal campos eléctricos y esto lo logró a través de un método con soluciones salinas y los primeros equipos de la vanometría, que eran equipos de registro de este tipo de ritmos o campos eléctricos y con ello asimismo y este experimento pues nace el primer estudio electromiográfico, el primer equipo de electromiografía se llegó pues ahora sí en 1848 a fundamentar como tal. El sobrino de Luigi Giovanni de Galvani, que es Luigi Giovanni Aldini, siguió haciendo pues más experimentos, más observaciones sobre cómo la electroterapia podía utilizarse y ser benéfico para pacientes y a él se le debe inclusive las primeras terapias electroconvulsivas y bueno pues lo que observaron en esa época es que los pacientes que se les daban descargas eléctricas a nivel cerebral pues mejoraban realmente y más si estaban en un cuadro de depresión o cierta melancolía veían cómo es que se iban recuperando. Entonces, estas fueron las primeras observaciones que se tenían al respecto. Duchesne fue quien utilizó parte de la electroterapia pero para la estimulación con agujas de lo que son los grupos musculares. Entonces, cómo es que fue evolucionando todo esto que ahora es más que común, las técnicas de electroterapia, en donde fueron las primeras experiencias que se tenían en esa época y actualmente, bueno, pues es una materia más que útil y necesaria en el campo de la rehabilitación. Ya regresando a la parte diagnóstica, siguieron mejorando los sistemas de cómo captar estas señales eléctricas, el galvanómetro reflector lo inventa Lord Kelvin en 1858, esto ya en el siglo XIX, y el electrómetro por Edman y Lippmann, quien a su vez hacen ya como que ese elemento de qué tipo de receptores o elementos de captación en estos voltajes que se estaban tratando de explorar y analizar en lo que es el ser humano. Bueno, fue gracias a las observaciones de Richard Carlton y gracias a las aportaciones del galvanómetro de Kelvin, que logró Richard Carlton poder registrar por primera vez lo que eran los ritmos cerebrales, pero en animales. Entonces, gracias a que Richard Carlton hizo esas primeras aportaciones y ya demostró que el tejido o los tejidos tenían flujos eléctricos a los cuales se les denominó ritmos cerebrales y que se lograron replicar por otros científicos. Asimismo, se lograron, como estaban en la vanguardia también de la fotografía y la filmación, se lograron fotografiar estos ritmos, por lo que en este caso Vladimir Reminsky le da el nombre de electrocerebrograma, era lo que actualmente ya se conoce como la electroencefalografía, pero en ese momento se le dio el término de electrocerebrograma o cerebroografía. Y ya llegando a Hans Berger, que ya en lo que fue a principios del siglo XX, logró como tal el registro de lo que eran los ritmos cerebrales, pero en el humano. O sea, no quiere decir que Hans Berger no fue el inventor de la electroencefalografía, o sea, como se conoce actualmente. La electroencefalografía en sí lo fueron creando otros científicos previamente a ellos y a él se le debe los primeros registros, pero en humanos. O sea, él logró a través de estos mismos galvanómetros que se estaban desarrollando y perfeccionando en esa época y con muchas dificultades captar esos ritmos débiles que en este momento pues ya se conoce como los primeros aportes a la electroencefalografía. Hans Berger para lograrlo lo hizo a través de sujetos con fracturas craneales, con aperturas craneales, de no haberlo hecho así no hubiera logrado conseguir el registro de estos ritmos. Así que tuvo que hacer más experimentos y obviamente repetir constantemente estas pruebas hasta que llegó a observar que había una predominancia en estos ritmos. Siempre existía o casi siempre existían estos famosos ritmos alfa y los ritmos betas que oscilaban en frecuencia y en tiempo, cada uno de ellos de forma distinta y a partir de entonces se hicieron las observaciones o a él se le debe de los ritmos electroencefalográficos electroencefalográficos que se conocen a la fecha. Este es su primer equipo de trabajo, por lo regular cuando comenzó a hacer los registros lo hizo con pacientes con ciertas fracturas y posteriormente también lo hizo con su hijo Klaus, en donde se lograron acumular más de mil cien registros en aquella época. Hans Berger, que era muy tímido en su forma de cómo compartir sus trabajos, fue hasta 20 o 30 años después donde sus mismos trabajos fueron reconocidos por otros científicos en donde ya le dieron todo el valor que actualmente se tiene. Se siguió haciendo más experimentos con respecto a la utilidad de estos equipos y ya fue Eintover que perfeccionó el galvanómetro, él inclusive a él se le debe parte de lo que es la tecnología de la telemedicina porque él logró a través de vías telefónicas transmitir información electrocardiográfica. Estos son los primeros electrocardiógrafos comerciales de aquella época, ya se estaba logrando capturar, era menos difícil capturar lo que eran los ritmos cardíacos que el mismo ritmo electroencefalográfico. Ya a Gips y a Lennox, a doctor Gips y Lennox, ellos se les debe las primeras aportaciones de los estudios de la electroencefalografía al campo de lo que es la epilepsia y la neurología con la descripción de ritmos que ahora se conocen como ritmos punta o ritmos punta onda lenta, muy característicos de lo que son los ritmos irritativos durante un evento epiléptico. Al doctor Herbert Gasser y sus colegas fueron capaces de registrar por medio de promediadores los primeros potenciales de acción que actualmente ya se conocen como potenciales evocados. Los primeros equipos que en ese tiempo se comenzaron a comercializar fue a través del ingeniero Albert Yerba que sus primeros registros, bueno, sus primeros equipos lo hicieron con tres, cuatro, hasta ocho canales. Esa parte como tal de la electroencefalografía comercial más o menos nos tocó ver, digo, no quiero decir que cuando yo llegué al hospital del 20 de noviembre se trabajaba exclusivamente con estos primeros equipos, pero sí ya estaban en cierto desuso, todavía ahí se veían los electroencefalogramas de cuatro canales y todavía en esa época se estaba haciendo registros en papel con los famosos galvanómetros con inyección de tinta y todavía la parte digital todavía no entraba. Yo me acuerdo muy bien que mis primeras experiencias en donde sí se veía la computadora o sí se veía la pantalla con equipos acoplados de registros en papel de electroencefalografía, pero no como tal todavía se usaba como ahora la conoce, pues como actualmente ya es muy común verlo. Esto era lo que realmente sucedía en 1940 y esto tenía que ver mucho con la tecnología que en ese tiempo se estaba también perfeccionando y mejorando y en 1940 la mayor parte de los equipos electrónicos o eléctricos utilizaban tubos al vacío. Esa misma situación hacía que los equipos fueran monstruosos, fueran enormes y realmente no como ahora vemos equipos muy compactos a través de tecnologías de microprocesadores. Este es un ejemplo de la primera computadora que emergió en 1940 en donde se le conoce como ENIAC, es una computadora que ocupaba casi toda esta habitación y realmente lo único que hacía era calcular cuentas y números, realmente no tenía otra aplicación, pero bueno, eran las primeras computadoras, los revolucionarios surgió después cuando empezaron a tratar de generar o compactarlas y de ahí sus siguientes generaciones que es la Univalg en la cual ya fueron las primeras computadoras todavía más pequeñas, más compactas, pero ahora ver una computadora así sería algo también monstruoso. y como yo les decía en 1980 empiezan a surgir los microprocesadores y esto hace una revolución tecnológica a lo que es la era de la computación, en ese tiempo ya se lograban ver todavía monitores catódicos, pero ya conectados con microprocesadores y estos fueron las primeras tecnologías, en el caso como les decía de la computadora que me tocó tener por primera vez era de 64 megabytes, o sea, si saben lo que sería 64 megabytes, digo, ahorita estamos hablando no nada más de gigas, sino de teras y 64 megabytes es lo que se espera que tenga una micro calculadora de bolsillo actualmente, pero bueno, eso era lo que realmente eran las primeras experiencias con la tecnología y por esa misma situación tardó un poco, a pesar de que ya existían computadoras, tardó un poco en irse acoplando a los electroencefalogramas que en ese tiempo se usaba todavía con papel y no con computadoras. Ya cuando obviamente la tecnología se perfeccionó, se mejoró, pero esto estoy hablando en los años 90, ya se podían ver esta clase de equipos, todavía equipos medio grandes, medio estorbosones, pero de papel y con una pantallita donde se podían obtener ciertos resultados numéricos y no todavía gráficos. Ya del 2000 a la fecha, esto pues todavía cambió, se fue modificando, las computadoras se hicieron cada día más pequeñas, más potentes, las memorias en cada uno de estos microprocentadores o sistemas electrónicos se hicieron de más alto almacenaje y gracias a eso toda esta tecnología pasó de ser de equipos ostentosos y en registros en papel a lo que era ya totalmente digitalizado. Esa parte todavía yo la recuerdo porque los estudios de electroencefalografía se entregaban en bloques, en papeles enormes, no sé si les han tocado ver de ese tipo de electroencefalogramas. Cuando ya llega esta tecnología al médico le cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿y ahora cómo le entrego? En unas cuantas hojas impresas o en ese momento en discos, ya como que costó un poco de trabajo entender este cambio, esta transición, porque para empezar, para poder leer un electroencefalograma hay que leer página por página que se llaman épocas y esto mismo pues aunque los software y las computadoras lo podemos ver, pero ya es otra dinámica, ya actualmente para poder nosotros revisar los electroencefalogramas, no es necesario ver la imagen por estático, nosotros podemos modificar voltajes, cambiar velocidades, ampliarlo, entonces ya leer un electroencefalograma solamente en papel sería obsoleto, o sea, ya no es como muy necesario, bueno pues aunque no crean, al médico le costó mucho trabajo entenderlo, porque le estabas cambiando la jugada, la manera de cómo revisar los famosos los electros y ahora bueno pues se fueron acostumbrando a revisarlos totalmente en la computadora con otro tipo de sistemas y herramientas que actualmente la tecnología ofrece para hacerlo mucho más fácil. Y bueno, ya llegando a este punto, a lo que es la electroencefalografía como la conocemos actualmente, que es un registro de actividad bioeléctrica cerebral que se puede tomar tanto en condiciones basales, en reposo, en vigilia o en sueño y que lo que realmente captan por medio de sensores o receptores llamados electrodos, pues lo que es la parte más superficial del cerebro, que es la corteza cerebral. Y no estoy hablando que el electroencefalograma pueda captar todos los ritmos cerebrales, porque hay que acordarse que la corteza no nada más envuelve la parte externa del cerebro, sino también la parte interna, esa parte es muy difícil de registrarla si no se obtienen electrodos de alta profundidad. Actualmente la electroencefalografía es útil en la epilepsia, es útil en ciertos padecimientos como la neuroinfección, encefalopatía, análisis de coma, trauma, en el mismo TDA o déficit de atención, también tiene utilidad y se siguen obteniendo más usos para la parte electroencefalográfica. Actualmente, ahora ya llegando a lo que son los avances que se tienen con respecto a estas técnicas, se han hecho avances tanto en la parte de adquisición de electroencefalografía como análisis en los trazos eléctricos a través de lo que es la evolución de los software y obviamente se ha acoplado el video electroencefalograma a la utilidad del registro electroencefalográfico. Aquí vemos cómo es que las cámaras con video y esto es lo que se convierte ya actualmente como las unidades de video electroencefalografía. Actualmente, casi todos, si no es que todos los equipos de electroencefalografía ya tienen sistemas de videos acoplados, antes era como una opción, antes era o compras tu electro sin video y ahora le pones un video te cuesta algo más, tienes que montar cámaras, ahora solamente basta con que simplemente compres el equipo con el sistema de video electroencefalografía acoplada y con una cámara web, ahora sí puede ser más que suficiente hacer un registro. ¿Para qué sirve realmente el video electroencefalograma? Es una de las aportaciones tecnológicas actuales, sobre todo para registrar la manera de cómo inicia, en qué área, en qué campo del cerebro se encuentra iniciando la descarga, cómo esta generaliza y claro, diferenciar de lo que son las crisis epilépticas reales y los nervios y eso es lo que nos da un análisis más amplio de lo que es el conocimiento de las crisis convulsivas. Y claro, se acopla también en los años 80 el famoso mapa cerebral, el mapa cerebral para algunos es nada más colorcitos, para los que sabemos que realmente es más bien software de análisis cuantitativos y cualitativos, esto nos permite que todos estos ritmos que registramos hacer un análisis matemático de cada uno de ellos. Y sí, nos aportan los famosos topogramas, que son los que vemos acá, es el famoso mapa cerebral, que no nada más nos orienta a ver dónde está emergiendo el foco, sino también es un análisis preciso de cómo inicia, en qué vías o qué áreas son las que llega a recorrer para así cómo generalizar la descarga y gracias a esa gran aportación podemos diferenciar epilepsias ya a través de trazos electrofisiológicos, epilepsias focales de las epilepsias de brote agudo generalizado. Y esto le dio pie a sobre todo o facilitó aún más la parte de la cirugía de epilepsia, ya que si tenemos casos como este paciente, donde propiamente se ve la zona dañada, la zona quística, que es obviamente el lado izquierdo radiográficamente, y vemos que además el tratamiento farmacológico no le está ayudando, no le está aportando lo suficiente, ese paciente tiene que ser operado, se le tiene que extraer esta lesión y con esto se le ofrece la cura de su epilepsia. Entonces, gracias a estos aportes tecnológicos, gracias a lo que fue la parte del video, del mapa y de lo que ya han sido pues también las aplicaciones de la cirugía en la epilepsia, esto ha logrado que ahora, hoy por hoy, los pacientes con epilepsia puedan tener una alternativa en muchos casos curativa. también nos ayuda a diferenciar otra clase de medicina. Quien vea esto y no tenga mucha experiencia de la cirugía, lo más seguro es que diga es un paciente que está haciendo tuber 20 o 22 y definitivamente a estos pacientes que ya se detectaba y terminaban en los centros psiquiátricos encauchados con toda una gama de próticos y desafortunadamente sin recibir un tratamiento claro y oportuno. Gracias a la videoelectroencefalografía, ahora sabemos que casos como el que vieron son epilepsias pero de las áreas suplementarias, así es como realmente tienden a reaccionar, son descargas, son descargas epilépticas y son pacientes que mejoran con antiepilépticos o inclusive pueden ser operados y por ende también curarse. El aporte o el avance tecnológico no nada más lo tiene la electrónica sino los mismos software que obviamente ya cada día han revolucionado y han hecho que se estén acoplando a los nuevos sistemas y pues se vuelven muy poderosos ya que a la vez se les está acoplando ya los sistemas de inteligencia artificial, eso que quiere decir que ya el mismo software si uno lo desea puede hacer el análisis y darte inclusive un reporte sin necesidad de la intervención humana. Esto cada día está más cerca, realmente ya son los famosos software automatizados y esto es algo que vamos a ver en muy pronto. La cirugía de epilepsia como tal surge pues igual en los siglos XIX con estos primeros cirujanos como Víctor que hace sus primeras aportaciones quirúrgicas de cómo reseca áreas que él consideraba pues que eran los focos como tal epilepsia. En ese momento pues la electroencefalografía estaba en sus inicios, no le podía ayudar o aportar como ahora lo hace, así que él bueno pues se le debe parte de las aportaciones técnicas que actualmente todavía se siguen ocupando en el ramo de la cirugía de epilepsia, pero actualmente se cuenta con esto, la electroencefalografía acoplada a lo que es ya la cirugía epiléptica. Estos son las famosas rejillas en donde son electrodos pero más que los de copa de oro o copa de platino que son los que vemos que todavía los ponen los pacientes, aquí están son pláticas que van arriba de la corteza cerebral y se llama a esta técnica electrocorticografía, le permiten al cirujano ubicar todavía más milimétricamente el foco y hacer una resección mucho más sensible, más específica a ese nivel. Y bueno, esto es lo nuevo, nuevo, todavía es algo que no se llega a observar pero ya pronto también lo vamos a tener, es los famosos cascos inalámbricos, qué lata, qué problema es esto y más en un niño y si lo están haciendo por TDA o simplemente no llegó muy desvelado que digamos, cómo lograr hacer un registro con tanto cablerío, que es lo que todavía se llega a hacer, tan fácilmente como que se le pone un casquito, este casquito tienen ahí los electrodos, de manera por Bluetooth se transmiten a la computadora y ya tienes tu electroencefalograma, esto es lo más actual que hay con respecto a la adquisición de registros electroencefalográficos. La polisomnografía no se queda atrás, ya con la electroencefalograma se empiezan a hacer los primeros estudios para ver cómo el cerebro actuaba en sueño, entonces desde ahí ya se empiezan a describir o hacer las bases de la hipnografía, del análisis del sueño, de los usos, de las etapas del dormir y en la Universidad de Stanford se establece ya por primera vez lo que ya actualmente conocemos los elementos de registro de la polisomnografía, o sea, donde ellos dicen así, estas son las reglas de cómo se debe de hacer un estudio del sueño, donde no nada más es suficiente poner electrodos a nivel de la cabeza para capturar los ritmos de sueño, sino también hay que poner bandas para medir la respiración, sensores para medir el flujo respiratorio, extremidades, etcétera, y así es como vemos actualmente a un paciente en un estudio polisomnográfico. Ciertamente algo que hoy por hoy todavía los pacientes se quejan, es decir, es que me van a hacer un estudio con tanto cablerío, ¿cree que pueda yo dormir? Y sí, en efecto ese es un problema, si no se colocan de manera adecuada, las mismas bandas son medio estorbosas, al fin y al cabo de todas maneras algunos pacientes se terminan acoplando, pero la tecnología lo que ya está aportando y es hoy por hoy también un método muy utilitario y válido, es la polisomnografía portátil, compactar aún más los sistemas con minimizando los electrodos, ahora actualmente la polisomnografía va hasta una banda, un sensor de oxígeno, un sensor de flujo y con esto y mandarlos a su casa con ese mismo equipo, con eso se obtiene una polisomnografía, esto es lo innovador, menos costoso, menos complicado y obviamente más accesible a la población. a George Dawson se le reconoce la elaboración de los primeros equipos de potenciales evocados, ya gracias a lo que es el sistema de promediación de ritmos cerebrales, se logra coplar esta técnica, este elemento técnico a lo que es la batería diagnóstica de la electrofisiología, en donde capturar un ritmo constante, persistente a través de un estímulo eléctrico igual constante y persistente se obtienen estos resultados, es un potencial que se llama potencial evocado en su mismo nombre lo dice pero provocado por lo que es el estímulo eléctrico, que nos ofrece integridad de la vía, si a ese paciente se le estimula en una extremidad y se dejan electrodos estratégicamente colocados desde lo que es un área cercana al tallo cerebral, a la médula y de allí a la corteza cerebral, lo que estás explorando es la integridad de la vía, si hay la presencia o replicas estos ritmos dices está pasando el estímulo provocado a toda esta vía y podemos decir que esa vía está totalmente íntegra, si se ve interrumpido alguno de estos potenciales quiere decir que hay una lesión y es una manera pues no tan invasiva de poder nosotros ver qué tan íntegras se encuentran tanto las vías somáticas como las vías visuales o como las vías auditivas. Se siguió haciendo más investigación con respecto a estos potenciales y uno de los potenciales que están más presentes en estos decenios ha sido el famoso P300, el P300 es un potencial cognitivo, el potencial cognitivo es un potencial que en este caso se transmite ya sea a través de un estímulo visual o auditivo pero de latencias tardías, de apariciones así como que tardes o muy alargadas y donde se ve que este potencial se evoca o se replica siempre y cuando de acuerdo a un paradigma de Odens el paciente esté escuchando distintos tipos de ritmos y cuando exista uno diferente lo tiene que captar, entonces ¿qué mide este potencial? La atención y la memoria, actualmente también se están utilizando como sistemas como tipo detectores de mentira, entonces eso quiere decir que los potenciales la electrofisiología diagnóstica ha logrado inclusive abarcar áreas psicológicas y neuropsicológicas. La electromiografía como la conocemos ¿qué hace? ¿qué capta? bueno pues lo que son los potenciales provocados por estímulos eléctricos de nervios y músculos. ¿cómo se logra esta captura de señales? por medio de electrodos de estimulación de capturas que actualmente son como de gomita y electrodos de aguja. Técnica que no ha cambiado mucho en los últimos 25 años que ya imploran muchos pacientes que cambie porque sí es una técnica algo dolorosa pero gracias a esta técnica también pudieron surgir terapias muy eficaces como es la punción en seco que vieron que a estos pacientes que se les hacía en estudios a veces por dolor si se les ponía la aguja el paciente mejoraba se sentía mejor o sentía que el dolor le había reducido entonces gracias a eso nace una técnica actualmente muy ocupada por todos ustedes que es la punción en seco la electromiografía como tal que estudia estudia el sistema neuromuscular en todo lo que va a ser su carrera y parte de su práctica algo que se van a dar cuenta es que van a estar rehabilitando a pacientes con deficiencias motoras físicas parálisis debilidades etc entonces se van a topar con pacientes como estos en donde ustedes le hacen toda la terapia del mundo todas las técnicas que puedan y ven que el paciente tiene una marcha en este PASH como saben ustedes las marchas en este PASH indican solo una cosa una neuropatía una afección neuropática puede ser que es un paciente que tenga una lesión del nervio o puede ser que sea un paciente que tenga o que esté fingiendo porque no quiere regresar al trabajo entonces si eso es así una electromiografía pues es el mejor método para determinar si hay o no hay una lesión en ese nervio y bueno acoplando toda la tecnología de los potenciales y la electromiografía ya se están utilizando como técnicas de mucho más intervención y ahora hasta en lo que es métodos transquirúrgicos para decirle al neurocirujano si durante su procedimiento de liberación de un tumor o de liberación de una hernia no produce más lesión que ese es uno de los problemas que hoy por hoy todavía tienen muchos quirúrgicos cuando se trata de operar o de poner tornillos o simplemente estar a un lado de estructuras muy sensibles entonces el monitoreo transquirúrgico que es a través de técnicas electromiográficas y potenciales logra y aporta una manera de ayudar a orientar al quirúrgico a no lastimar y a no lesionar más allá a un paciente entonces hoy por hoy es una técnica ampliamente utilizada en lo que son como este tipo de procesos que son hernias discales muy severas canales estrechos o la erradicación de tumores que se encuentran en zonas muy sensibles del cerebro esto es un tumor del ángulo punto cerebeloso donde luego luego se encuentran las estructuras reticulares los pares craneales y si el quirúrgico sin querer le da un llega nada más un pequeño estiramiento a alguno de los nervios o estructuras que se encuentran allí simplemente el paciente queda con secuelas irreversibles inclusive se puede morir por las zonas que tienen que ver con la regularidad de los ritmos cardíacos que ahí exactamente en áreas vulvares se encuentra ¿qué otras innovaciones se han ido acoplando a estas tecnologías electrofisiológicas ha sido la ultrasonografía son técnicas de imagen que ya previamente el anterior ponente comentó y estas técnicas de ultrasonografía le dan otro elemento más al electrofisiólogo para ver qué está picando y por qué en un momento dado salen las señales que salen ¿qué cosas podemos llegar a observar? pues tumores directamente en los mismos nervios o lesiones musculares o engrosamientos de nervios o de ligamentos y todo esto bueno pues al neurofisiólogo le puede explicar lo que puede estar observando como es una anomalía en los ritmos musculares o nerviosos y visualmente está observando cómo es que esta lesión o esta anomalía en el electromiógrafo se explica por lo que se observa a través del mismo ultrasonido ya casi por último tenemos lo que es la estimulación magnética transcranial es uno de los nuevos inventos del siglo XXI el cual bueno pues como tecnología son bobinas pero no quiere decir que sea un invento tan nuevo digo las bobinas ya se conocían de hace más de 50 años o a principios del siglo XX sin embargo estas bobinas ya son actualmente utilizadas para la generación de campos eléctricos y en una nueva forma de dar electroterapia a pacientes que así lo necesitan se está estableciendo que la generación de este estado campo eléctrico se transforma en lo que es un campo eléctrico y en determinadas zonas del cerebro si se estimula puede generar cambios presinápticos y sinápticos y por ende rehabilitar a un paciente a través de estimular la parte de la plasticidad estas técnicas que todavía siguen ahora sí en investigación hoy por hoy se ocupan para lo que es la depresión casi exclusivamente aunque se está tratando también de aplicar en campos de la epilepsia o del mismo Parkinson esto son esta es la bovina con la generación del campo el campo magnético y estas son las descargas que de forma localizada y guiada se pueden establecer en ciertas zonas del cerebro para cuáles son su utilidad se ha utilizado bueno para los accidentes cerebrovasculares la misma enfermedad de Parkinson miopatía cervicales enfermedades de motoneurona esclerosis múltiple distonías mioclonías o ataxias cerebelosas la estimulación cerebral profunda es una técnica pues ahora sí eléctrica a través de lo que es los famosos marcapasos que son pilas que si bien estos marcapasos ya los conocemos con mucha utilidad a través de lo que es la generación de estímulos eléctricos más al área cardiológica actualmente y desde hace 20 años se están ocupando para generar estímulos profundos en áreas específicas de circuitos cerebrales en lo que se observa aquí es electrodos introducidos quirúrgicamente en áreas llamadas regiones subtalámicas que hacen estos estímulos activan los circuitos que están totalmente entorpecidos por la carencia de la dopamina en pacientes con enfermedad de Parkinson gracias a estos estímulos es una alternativa más que se da para lo que es la atención en estos pacientes donde ya la terapia farmacológica desafortunadamente no llega a ofrecerles otra oportunidad de estabilidad también no nada más son útiles para lo que es el Parkinson sino también para distonías temblores esenciales y toda esa clase de movimientos anómalos que a un paciente le reduce considerablemente su calidad de vida su incidencia mortal es muy baja o sea realmente es un acto quirúrgico de muy bajo nivel de riesgo y sus complicaciones aunque las hay estas pueden ser rupturas del electrodo infecciones del mismo o así mismo llegar a no funcionar por sí solo son las complicaciones comunes que se pueden tener en este tipo de técnicas sin embargo son como les digo de mínimo porcentaje en el futuro lo que se espera es que estos estimuladores ya no se queden en el pecho ni en el abdomen ahora que se puedan insertar dentro de la cabeza esto hace que las guías sean mucho más cortas y así también que estos estimuladores duren mucho más tiempo y obviamente no requieran mayores cargas porque actualmente para poderlos usar unos vienen de pila con duración de 5 años y otros hay que estarlos recargando periódicamente para que su duración pueda verse de 15 a 25 años otra de los aportes que se esperan son el cambio de electros mucho más sofisticados que canalicen mejor estas amplitudes de voltaje y bueno pues por el momento es todo muchas gracias gracias